¡Largaron el premio April Moon! Salen en lucha las competidoras, trata de hacer la delantera por el centro de la pista, el número 4, estira ventaja sobre el 5. La tercera ubicación viene corriendo por dentro el 2A. En la cuarta ubicación lo viene haciendo por el centro de la pista el 3, ganando terreno abierto el 6. Desde el fondo viene precediendo al número 11, por dentro lo viene haciendo el 1A. Las competidoras se enfrentan ya la señal indicatoria de los 800 metros, sin variantes con el 4 en la delantera. Tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 5. En la tercera ubicación el medio cuerpo viene corriendo el 6. Más atrás lo viene haciendo abierto el 11, que gana terreno por dentro el 2A. Desde el fondo se viene desempeñando el 3. Esta es precedente al número 1A, por el lado exterior de la pista el 12. Las competidoras se enfrentan los 500 metros y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes por dentro, el 4 marca el camino, va resueltamente, busca la vanguardia y sin lucha pasa a comandar el 5. Le va estirando ventaja al 2A, que va decididamente en busca de la vanguardia. Más abierto el 6, descuenta los últimos 200 metros para el disco. Y pasa a comandar la carrera, el 2A le va estirando ventaja al 5. En larga carga abierto lo viene haciendo el 2. Descuenta los últimos 100 metros para el disco, afianza la vanguardia. El 2A estira clara ventaja, pocos metros para el disco. Se va a imponer el 2A con clara ventaja. La segunda ubicación, su compañera el 2 y cruzaron el disco. La segunda ubicación, su compañera el disco.